Sonido. Bien, amigas, amigos, estamos aquí otra vez a un nuevo video tutorial. Bienvenidas, bienvenidos sean al canal. Es lo que ven al fondo. Ya se pueden suscribir ahora más tarde o cuando quieran. El día de hoy les voy a traer una nueva página y aplicación para ganar dinero en internet muy fácil viendo videos. Abajo en el primer comentario fijado te voy a dejar este post que yo hice en mi página web prospera.com titulado como Worker Cash Web y aplicación móvil para ganar dólares y criptomonedas viendo videos. Todo esto se lo pueden leer después si quieren. Y para registrarnos en esta plataforma simplemente tienen que pinchar en este link que les deje aquí o en el banner y luego se les va a abrir la plataforma principal de Worker Cash. Y aquí lo dice. Está en inglés, lo pueden traducir al español y dice Worker Cash mira videos y gana dinero. Empezar a ganar. Aquí hay una especie de tutoriales más abajo. Los pueden mirar. La plataforma tiene una gráfica bastante agradable y podemos ganar dinero desde la computadora o inclusive desde el teléfono ya que esta empresa nos tiene una aplicación para ello. Ok. Para registrarnos en esta página es muy sencillo. No necesitamos ni siquiera de un password o una contraseña. Vale. Porque podemos registrarnos iniciando sesión desde Google. Ok. A ustedes les va a aparecer en la parte superior derecha un botón como este. Ustedes lo que tienen que hacer es darle clic aquí a este botón. Eso sí tienes que tener una cuenta con Google. Si no la tienes te la puedes crear abriendo un Gmail por ejemplo. Y una vez que inicen sesión con Google se les va a abrir esta interfaz. Esta es la interfaz principal de la plataforma. Y luego tienen que ir a su correo a confirmar o verificar la inscripción. Ok. Aquí está. Les van a enviar un correo como este. Lo que tienen que hacer es verificar, confirmar el email o la cuenta. Ok. Le dan clic aquí y ya está. Vale. Si les pide verificación. Eso es lo primero que tenemos que hacer dentro de la cuenta. Si ves que no te han mandado la verificación, no importa. Lo segundo, importantísimo, verirse aquí a donde tenemos el perfil, nuestra foto de perfil aquí arriba. Y tenemos que ir a donde dice Setting. Esto es lo primero que antes de empezar a trabajar. Esto es lo primero. Damos aquí un clic. Y si aquí nos aparece un recuadro que nos indica que tenemos que confirmar el correo, vamos a buscar un correo de confirmación en nuestro email. Ok. Si vemos que todo está correcto, nuestro nombre, el email, todo lo demás. Le damos aquí salvar cambios. Y si nos piden una verificación, pues la buscamos en nuestro correo electrónico. De hecho, hay que hacer una segunda verificación para el tema de los pagos. Aquí donde dice Payu Secti o configuración de pagos. Damos un clic. Ok. Y aquí tenemos que configurar las carteras por las que queremos cobrar. Podemos cobrar a través de todas estas o puedes elegir alguna. Yo te recomiendo que cobres a través de Payer. Y una vez que has puesto tu número de cuenta en cualquiera de estos procesadores, le das salvar cambios y te va a aparecer un recuadro que te va a indicar que tienes que confirmar lo que has hecho. Entonces, una vez más, te vas a tu correo. Te van a mandar un mensaje como este. Ok. Donde tú tienes que copiar el código que te han mandado, que son cinco números. Copias el código que te han mandado. Lo pegas en el recuadro que te va a salir de aquí. Le dices confirmar, salvar cambios y ya está. Ok. Ya no tienes que hacer más nada. Entonces, ahora para trabajar en la página, pues simplemente tenemos que darle a este botón que dice Start Agar desde aquí o a este que está aquí. Damos un clic y aquí van a aparecer los vídeos. Ok. Simplemente para ganar dinero aquí tenemos que hacer clic donde dice Watch Video. Luego tenemos que darle aquí a este botón. Estos son vídeos de YouTube y esperar que el contador llegue a cero. Ok. Una vez que llegue a cero, aquí abajo le van a aparecer una pestaña para ir al otro vídeo y al otro y al otro y al otro y al otro para seguir ganando dinero. Los vídeos son cortos, duran solamente 10 segundos y pueden estar así hasta que se acaben todos los vídeos. Ok. Ahora vamos con el tema de los referidos. Aquí donde dice Referral damos un clic y aquí ustedes pueden hallar su link de referencias para ganar comisiones en pasivo refiriendo o promocionando o recomendando la plataforma. Ok. Copian esto y ya pueden publicar o promocionar este link de referencia en sus redes sociales, blogs, páginas web, canales de YouTube, etcétera, etcétera. Así tienen una página como en mi caso. Aquí tienen herramientas promocionales como por ejemplo estos banner. Ok. Yo elegí este para mi página web como pueden ver aquí para tener referidos y ganar comisiones. La plataforma paga muy bien. Ok. Si no se lo había dicho, paga hasta un 25 por ciento por cada referido y tiene tres niveles. Ok. De momento tiene tres niveles. Así que es interesante. Para cobrar, amigas, amigos, le damos aquí clic a este botón donde dice Pagos o Payud y aquí tienes que escoger tu cartera. Vale. Yo recomiendo, como dije antes, Payer y aquí tienes que poner la cantidad que vas a cobrar. Si tienes tres dólares, pues pones tres dólares, cuatro dólares, la cantidad que hayas ganado. Ok. El mínimo de pago es de dos dólares y una vez que lo alcances, pues pones aquí tu saldo, resuelves esta cacha y le dices Request Payud, recibir pago. Y una vez que hayas hecho eso, pues vas a recibir tu pago en la cartera seleccionada. Es muy fácil de trabajar aquí. Y por otro lado, esta plataforma ofrece también una aplicación móvil para ganar dinero en automático. Ok. Que se llama Macros. Le damos un clic aquí. Si no entiendes el inglés, lo traduces al español. Y aquí dice cómo instalar WorkerCast Macros en un teléfono inteligente Android. De momento solo hay para Android. Ok. Y aquí aparecen todos los pasos. Lo dice WorkerCast Macros. Le permite ver vídeos automáticamente en un teléfono inteligente con un sistema operativo Android. Para trabajar, deberá realizar varios pasos. Son tres pasos. De hecho, aquí abajo hay un vídeo tutorial completo de cómo hacer esto. Ok. Lo pueden ver para que les sea más fácil, pero obedeciendo estos tres pasos ya lo pueden hacer. Paso uno. Instalar la aplicación móvil MacroDroid. Que la encuentran en Google Play. Ok. Yo la instalé. Se llama MacroDroid. Y una vez instalada esa aplicación, tienen que instalar otra más, que es la de Macros. Aquí lo dice. Descarga Macros en tu teléfono inteligente que controlará la acción automática. Aquí tienen el link. Le dan aquí y se les va a bajar en su computadora o en el teléfono. Una vez que tengan ese archivo, como dice aquí, dice. Guarde Macros en MacroDroid. Durante el proceso de guardado, deberá proporcionar múltiples accesos para la aplicación MacroDroid. Para que Macros pueda realizar acciones automáticas. Entonces, posiblemente yo me añalga un vídeo de cómo instalar todo esto, si tienen dudas. Pero también recuerden que aquí abajo tienen un vídeo de cómo se hace el proceso. Es muy fácil. Ok. Tan simple como eso. Bueno, y así funciona la plataforma, amigas y amigos. No hay más que explicar. La verdad es esa. Es muy fácil de trabajar. Le dan a esta pestaña o esta cuando quieran trabajar desde la computadora. Y si no, se bajan las aplicaciones para que lo haga en automático. Y así no tienen que hacer absolutamente nada. Ok. Tan simple como eso. Bueno, eso era todo, amigas y amigos. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta. Suscríbete al canal. No cuesta nada si no lo dejas así. Cualquier pregunta me las hagas abajo. Yo respondo de inmediato o en menos de 24 horas. Las quiero, los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo.